¿Tú sabes lo que es? Esto te lo voy a enseñar yo por primera vez. Eso es lo que es la punzada de Conan. ¿La qué? La punzada de Conan. Estate tranquila, Heidi. La punzada de Conan es cuando tú tienes malestar. Y pues, lógicamente, tú tienes malestar, pues tú tienes que ir, como hace todo el mundo. ¿A dónde? Al baño. Tenemos un blooper, donde en un programa de televisión han puesto un perrito encima de la mesa donde estaban haciendo la entrevista y yo quiero que tú veas lo que ese perrito en cámara ha hecho. Yo quiero que tú veas. Le dio la punzada de Conan. Le dio la punzada de Conan. Quique, bótate, papi. Eso se ve. Eso se ve. ¿Lo vas a ver? Mira la cara del tipo de la barbita. Es una cosa asquerosa. ¿Usted imagina que eso le pase en el noticiero por la mañana a Keila Hernández con el bando Valentín? Eso no huele a Old Spice. Le dieron empanadilla de iguana al perro ese. Vamos a ver eso un momentito. Vamos a verlo de nuevo. Otra vez. Ay, padre amado. Miren el tipo que está al lado, que creo que es loquita. Como se parte. Mira cómo se parte. Miren, miren el muchacho que lo está cadiciando. Cuando el perro empieza, miren. Ay, ay, Dios mío. Ay, ay, pato. Ay, pato. Oye lo que está diciendo, dice el tipo, ay, cara. No es supposed to do this. Yo te digo una cosa. El noticiero para amanecer tiene que tener cuidado. Porque esa gente que se levanta por la mañana, amanecilla. Tú te imaginas que Keila Hernández, el bando Valentín, Jorge Elpi, que de momento. Y eso es pasar llevando animales a cada rato. Ese es el problema. Ese es el problema, que llevan animales y que nos animan a. Pilo del muchacho bendito a cualquiera. Tú sabes que de vez en cuando a ti te da. Eso no tiene nada que ver. Y los perritos, mira, si esos de los perritos son angelitos. Un perrito, eso no, no. Una cosa.